Este 2020 fue un año de grandes desafíos para todos los guatemaltecos y nos dejó grandes enseñanzas. La pandemia por el COVID-19 puso una pausa en nuestras vidas, pero no en el proyecto transformador de nuestro país. Y es tiempo de informarte todos los avances. Es por ello que pusimos en marcha el Plan Nacional de Bacheo y Mantenimiento a la Red Vial, beneficiando a los 22 departamentos. Le dimos mantenimiento a caminos rurales y de terracería, con un total de 5.204 kilómetros. Pavimentamos nuevas carreteras, beneficiando a más de 3 millones de habitantes. Las obras y acciones están allí. Un año es buen comienzo. ¡Vamos de frente, Guatemala! Informe General de la República 2020. ¡Por una Guatemala diferente!